Amor, te quiero conmigo, conmigo baby Dame una oportunidad, tan solo piensa que yo tan hielo y no te he olvidado baby Te necesito aquí conmigo Mira lo que yo he llorado por ti, yo te necesito aquí mi baby Te necesito aquí conmigo Solos tú y yo, solos tú y yo Yo te quiero a ti, te necesito aquí Y sigo insistiendo en tener tu cuerpo Tú y yo, solos tú y yo Yo te quiero a ti, te necesito aquí Y sigo insistiendo en tener tu cuerpo Dime, prepárate, que yo quisiera hacerte solo mía mujer Ven, quédate, escúchame, que yo solo quiero que seas mía mujer Solo te digo inténtalo, te lo pido por favor Te quiero conmigo amor Después de tanto tiempo no me dejes solo Solo te digo inténtalo, te lo pido por favor Te quiero conmigo amor Después de tanto tiempo no me dejes solo Solos tú y yo, solos tú y yo Yo te quiero a ti, te necesito aquí Y sigo insistiendo en tener tu cuerpo Tú y yo, solos tú y yo Yo te quiero a ti, te necesito aquí Y sigo insistiendo en tener tu cuerpo Deba, cógeme una llamada Que solo quiero un beso Deba, cógeme una llamada Que solo quiero verte Y veo que no puedo estar así Sin ti mi nena Y veo que solo te quiero a ti A ti mi nena Mira lo que yo he llorado por ti Yo te necesito aquí mi baby Te necesito aquí conmigo Solos tú y yo, solos tú y yo Yo te quiero a ti, te necesito aquí Y sigo insistiendo en tener tu cuerpo Tú y yo, solos tú y yo Yo te quiero a ti, te necesito aquí Y sigo insistiendo en tener tu cuerpo Wolf Studios Diamond, you love baby Wolf Studios DJ Hollis Christian Blue